Música Estamos con el ganador al mejor vuelco de carne. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Qué se siente al ser reconocido por el mejor vuelco de carne? Bueno, pues la verdad es que todo el equipo del Manolo estamos encantados, sobre todo porque es un reconocimiento de muchos años de trabajo. Nosotros llevamos desde el año 34, yo soy tercera generación, mis abuelos fueron los que fundaron el restaurante y aunque nosotros el reconocimiento lo tenemos día a día por los clientes que van a visitarnos, pero siempre un premio te llena de orgullo y es una satisfacción que la gente te reconozca tu buen hacer. ¿Cuál es el secreto para que el vuelco de carne sea perfecto y vaya muy bien con el cocido madrileño? Pues la base está en elegir un buen producto porque el cocido, como su nombre indica, es cocer, no lleva condimentos. Entonces la materia prima tiene que ser especial. Y bueno, nosotros por los orígenes de la casa que son mitad madrileños, mitad gallegos, pues nuestros productos son también la carne, por ejemplo, el morcillo lo traemos del hugo y el chorizo, los garbanzos son de la zona del centro y entonces al final queda un resultado muy agradable. Muy bien, pues enhorabuena y esperemos que le vaya muy bien en esta séptima ruta del cocido madrileño. Muchísimas gracias. Les esperamos en Princesa 83. Muy bien, muy bien, ya saben dónde tiene que acudir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.